La Navidad de Alex El cofre de regalos Un cofre de regalos Ah, muy bien, es un especial Dijeron que ahora están te subiendo No? Que es esto? Un cofre de regalos Que lindo ¿Qué es esto? Un regalo Para Alex de Steve Vamos a abrirlo ¿Qué es esto? Una espada de diamante Un casco, un chaleco Un pantalón de diamante Y le das notas Muy bien Esto es muy importante lo que pasa Lo que pasa adelante ¿Qué dice ahí? A ver Para Alex de Steve ¿Un regalo para mí? ¡Qué bien! Ok amigos, suscríbete a los videos Que me encanta el nombre Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video Chao Chao